Radio Utopía, la más prometedora del cuadrante. Utopía fue uno de los primeros proyectos en los que tuve la posibilidad de participar como actriz cuando terminé la carrera. Y es uno de los más importantes porque me ayudó a entender que es posible relacionarnos en otros niveles con el público. Para mí, Utopía fue un proceso poderoso, transformador y mágico que me llevó a conocer el mundo del teatro profesional en realidad, el mundo de la multidisciplina, la creación colectiva, el trabajo en colectivo. Y lo mágico de esto fue que me llevó a conocer a seres humanos que me revolucionaron por completo. Utopía fue el primer proyecto en el que colaboré con Teatro Sin Paredes y en el que me pude meter hasta la cocina. Fue un encuentro de intentos por mirar los detalles más potentes y hermosos de la vida, para inspirarnos en ellos y transformar nuestra realidad. Fue un sabernos juntos y juntas muy grande. Éramos muchas las personas convocadas a cada función. Fueron reuniones y reuniones y reuniones donde conocí a personas increíbles, con naturalezas entrañables y creatividades alucinantes. Personas a las que sigo llevando en el corazón. Utopía me enseñó muchísimo, conocí a gente increíble. Pero también conocí a autores y a autoras y a pensadores y pensadoras que no conocía o que no había profundizado en sus discursos y en sus pensamientos. Y ese es un agradecimiento especial que le tengo ese montaje. La cultura y el arte tienen esa visión de futuro, de anticipar lo que todavía no es. Manifiestan las aspiraciones humanas más profundas. La función utópica propone mundos alternativos y mueve a la conciencia a crearlos considerando que son algo mejor que el presente. Pero no se agota en su realización, sino que es inconforme con la realidad, aún la ya conseguida, y siempre estará jalonando hacia el futuro y hacia algo mejor. No en el más allá, sino en el más acá, en un trascender sin trascendencia. Radio Utopía, la más prometedora del cuadrante.